Se suponía que sería la guerra final. Que sería la última batalla que libraríamos entre el bien y el mal. Peleamos juntos, Dayana. Pensamos que ese sería el fin de todo. Si tan solo hubiéramos sabido que la verdadera guerra solamente iniciaba. Miren a esas personas. La Tierra Cero. Específicamente en Langley, Virginia. Los cuarteles generales de Argus. Las personas empiezan a tratar de hacer planes acerca de lo que está pasando en Gotham City. Algunos piensan que la llave es que los miembros de la Liga de la Justicia encontrarán una contramedida. Algunos de ellos son más realistas. Y saben que simple y puramente están jodidamente acabados. En los cinco días en que ese pedazo de montaña se presentó en la mitad de Gotham City. También lo han visto en Metrópolis, en Ciudad Central, en Detroit, en Coast City, en la Bahía Amnesty también, e incluso en la Atalaya de la Liga. Ahora, todas y cada una de ellas han sido sistemáticamente destruidas. Y tienen razón. Tienen mucha razón en temer. Porque los reportes describen que los invasores son una especie de pesadilla de Batman. Pero somos mucho más que eso. Y ni siquiera el equipito de Amanda Waller, conocido como el Suicide Squad, van a poder hacer algo contra nosotros. Pueden planear todo lo que quieran. Pero jamás estarán a la altura de lo que les viene encima. No importa qué clase de Red Room y de maquinaria usen. No importa qué tipo de prototipo de arma de guerra han fabricado. No, están seguros de que Wonder Woman y la Liga de la Justicia están listos para hacer un plan de contraataque. Siempre están listos, ¿no? Pero jamás entenderán. Jamás entenderán el dolor que llega a causar el confiar en alguien. Amarlo como nunca lo hiciste con nadie. Y después perderlo en tus brazos. Pueden pensar en los civiles. Pero Capitán Trevor aprenderá que nadie es verdaderamente inocente en una guerra. Mírenlos jugando a la guerra. ¿Yo? Yo he vivido prácticamente mi vida en ella. Solamente tenía ocho años cuando mi guerra inició. Con un disparo de arma de fuego en el callejón del crimen de Gotham City. Todo empezó con un manto en mí prometiéndome que lo que me pasó nunca pasaría de nuevo. Un manto que me permitió hacer justicia con reglas, con piedad, incluso cuando mi enemigo jamás la tuvo. Era verdaderamente un estúpido. Sus ojos brillan con fervor y miedo. Tienen una misión. Un trabajo. Justo como yo lo tenía años atrás. Les enseñaré la verdad. Oyendo sus gritos, no puedo dejar de pensar más que en mis viejas reglas. Mi código, como lo llamaba. E incluso siento que tal vez debería perdonarles la vida. Siento que Diana hubiera gritado para que me detuviera. Pero al final ese momento pasa rápido. Les doy valientes muertes. Una muerte clara. Precisa. Como si fuera un bisturí. La clase de muerte que solamente una espada puede entregarles. Saben que voy hacia allá. Saben que estoy muy cerca de donde se encuentran. Estoy cerca del Valhalla. O el plan estúpido que tenían para tratar de contener esto. Y en su desesperación, incluso cuando el Capitán Trevor lo quiso prolongar, el general terminó dando la orden. Firmando la sentencia de muerte para una maldita ciudad. Amanda Waller está de acuerdo con él. Debes matar millones para salvar a fichones. Son simples matemáticas. Esa siempre fue su filosofía. Diana. Ella llamó un hombre antes de mí. A Trevor. Un honorable soldado. Él murió. En los primeros días de nuestra guerra. Sucedió en una sola noche. Ares forjó un nuevo casco. Que magnificó sus poderes. En un 100%. Nos tomó dos años en llegar al frente. Estábamos dispuestos a matar a Ares. Y destruir ese maldito casco. Nunca esperamos ganar. Pero lo hicimos. Incluso a costa de la vida de Diana. ¡Ares! ¿Pagarás por esto? ¿Y por qué no me iluminas? Los campos están ardiendo. Todos han caído. ¿Quién eres tú para siquiera retar al dios de la guerra? ¿Eh? No te acercas siquiera a quién era ella. Diana me advirtió sobre su poder. Me advirtió. De la habilidad que tenía para corromper la mente y el corazón de alguien. Pero en ese momento. Lo vi. Vi la posibilidad. Si tomaba ese casco. Por primera vez en la historia. La guerra se convertiría en algo justo. Con códigos. Con reglas. Yo. Reharía el concepto. De guerra. Como el nuevo dios de la guerra. En órbita. Todos están pensando lo mismo. Es una maldita locura hacer el plan que acaba de ordenar el general. Pero diablos. Son soldados. Solamente están ahí para obedecer. Y a pesar de todos los códigos morales que pudieran tener. No tiene ninguna orden de impedimento. Para hacer lo que se les pagó por hacer. Lo que se les ordenó. Mientras cada vez que estoy más cerca. De su operación encubierta. Se van cayendo a pedazos más y más. El general le recrimina a Trevor. Que él es débil. Y por eso Wonder Woman lo dejó. Las peleas. Generalmente estaban cerca de mí cuando estaba en Gotham City. Pero ahora. Ahora le veo un propósito mucho mayor. A cada conflicto en el que me veo envuelto. Me quedo observando a estos supuestos guerreros en esta sala de guerra. Pelean entre ellos como si fueran perros. Pelean entre ellos porque no pueden protegerse. De mi presencia. Tú esperarías que hicieran un frente unido todos ellos, Diana. Comprometidos con la causa. No tienes idea de cuánto te extraño. Tú hubieras dicho que habías sido corrompido por el casco. En los meses que le siguieron a tu muerte. Matando a aquellos a los que le mostraba piedad antes. Mis enemigos. Y héroes. Que se atrevieron a ponerse enfrente de mí. Yo diría que estaba siendo purificado. Que mis ilusiones. Eran finalmente las correctas. Mi vida entera había tenido miedo. De hacer lo que fuera necesario. Miedo. De darlo todo de mí. En la batalla. El casco me mostró. Que mis códigos. Mis reglas. Eran risibles. Que todo lo que tenía que verdaderamente enfocar. Mis acciones. Eran en la victoria. Y ahora. Finalmente. Tomaré las cartas en mis manos. Y ahí estaba. Destruyendo el mismo Olimpo. Cuando todo comenzó. Escuché su voz. Era como la mía. Pero heló mi sangre. Oh, querido Bruce. Esto es una guerra perdida. Estás jugando bien el juego. Pero las reglas con las que juegas están estancadas. Confía en mí. Yo pasé por muchos años eso. Tú nunca verás el fin de todo esto. El fin de tu gloriosa guerra. Jamás podrás construir un mundo que se alce desde las cenizas. O probarle a Diana que al final. Este era el camino correcto. En cuestión de minutos este mundo dejará de existir. Si no es por las explosiones que causaste. Que por cierto. Te felicito. Ya habrás sentido los temblores debajo de tus pies, ¿no? Mientes. Ese casco que traes puesto. Te permite ver en los corazones de los hombres ahora. Tal vez yo no tenga corazón. Pero puedes sentir quién soy, ¿verdad? Sabes que esto no es un truco. Sabes que hablo con la verdad. Y sabes que yo no estaría aquí si no tuviera una propuesta interesante. Tu guerra aquí acabó. Pero una guerra mucho mayor. Está en nuestro horizonte. Tal vez la mayor guerra que el cosmos haya visto jamás. Y vamos a necesitar a alguien que entienda el significado de ganar. ¿Has perdido mucho aquí, verdad, Brucie? Toda la prueba que necesito está en mi mano. Así que vamos a probarles al mundo de qué somos capaces, Brucie. No tenía nada que perder. Y todo por ganar. Así que lo seguí. A este nuevo piso de guerra. De aquí. Es la verdad, Dayana. La verdad del casco que me enseñó. No hay guerra. Entre el bien o el mal. No existe ni siquiera lo correcto o lo incorrecto. Solamente existe la guerra para sobrevivir. Y siempre es constante. Y total. Nuestros mundos serán débiles en comparación a este mundo nuevo. Que está por encima de nosotros. Pero juntos. Lo vamos a conquistar. Traeremos una nueva ola de guerra. Ese es nuestro destino. Contra aquellos que nos llaman sueños. O pesadillas. Esperanzas. O miedo. Incluso si eso significa tener de enemigos a viejos aliados. Mantuve mis ojos en él desde el momento en que llegamos. Jamás pude verte frente a frente de nuevo. Sobre las tumbas. Había un templo. Un templo construido por el Bruce Wayne de este mundo. Sus paredes contaban una historia. Una historia de su guerra. Y de sus medidas que estaban cortas de decisión. De su futilidad. Y como sus enemigos siempre prevalecieron. Por su estúpida piedad. Como la corte de los búhos. Y su antiguo sacerdote. Lo prepararon por años. Lo bautizaron. En metal. Y materializaron el portal que nos trajo a todos aquí. Y barbatos mismo. Ellos pensaron que estarían trayendo a un gracioso dios. Pero no tienen idea de la guerra que se trajeron encima con él. Con miedo en sus miradas. Con miedo en sus miradas solamente esperan que el misil Valhalla tenga las propiedades necesarias para acabar con esto. Incluso si eso implica la eliminación de vidas de inocentes. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado que siempre he estado esperando. Porque lo que vieron no fue una ciudad destruida completamente. Sino a las personas en las que confiaron. En las que siempre tomaban medidas a medias. Y que nunca tuvieron la determinación que se necesitaba para hacer lo que era necesario. Postrarse ante mí. Ante su nuevo dios. Ellos ahora ven la verdad. Sus preciosas armas solamente me hacen más fuerte. Y alimentan mi hambre. Con el casco. Puedo hacer que peleen hasta la muerte entre ellos. Para mi entretenimiento. Pero. Eso sería demasiado piadoso. En su lugar. Les haré mirar. Cómo es que conquisto su mundo. Me advertiste del poder Diana. Me advertiste del poder del casco. Me lo advertiste. Una vez que lo traía puesto. Y después jamás me lo volví a quitar. Yo te amaba Diana. Te amaba como jamás hubiera amado a nadie en mi vida. Y lo siento. Siento el momento en el que quisiste arrebatarme el casco de mis manos. ¿Pero qué es lo que se suponía que hiciera una vez que vi que seguías viva? Que Are solamente te había noqueado. Tomaste mi mano Diana. Pero no para sostenerla. Sino para quitarme el casco. Así. Que no me dejaste opción. Tuve que darte el golpe de gracia personalmente. Lo miré a él. Y vi al hombre que yo solía ser. Él pelea con piedad. Con restricciones. Con ataduras. Y es por eso. El por qué va a perder. Y este mundo. Caerá. Ante. Barbatos. 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 Barbatos.